No va a poder venir a República Dominicana, como era el plan original, razón por la cual aparentemente compró estas propiedades. Y bueno, le queda la opción Cuba, le queda la opción Nicaragua y le queda la opción... Esas inversiones que hizo Maduro y que han estado haciendo otros del régimen chavista en zonas turísticas. Bueno, tú recordarás también que un mega yate fue secuestrado aquí en Casa de Campo, cargado de... Yo pienso que es un mensaje, porque acuérdate que a estos niveles algunas cosas se toman personales. Pues hoy, Bukele sube en sus redes una reunión en Palacio, en El Salvador... ...con nada más y nada menos que la persona dueña de un ejército privado... ...que decía que si se aumentaba la recompensa de 15 a 100 millones de dólares... ...pues era más fácil resolver de manera quirúrgica el problema venezolano. Una conversación de poder con uno de los dominicanos más informados e influyentes de toda la región... ...asesor de figuras de poder como empresarios, presidentes, exmandatarios... ...y vamos a hablar largo y tendido no sólo del tema venezolano en sí... ...sino también de una conexión que cuando se comenzó a hablar al principio... ...le decían a usted, usted está loco, eso no es así... ...y es el vínculo de República Dominicana en todo esto... ...porque ahora resulta, literalmente hablando, que República Dominicana está metida... ...de pies y cabeza en el conflicto venezolano. Acompáñenos hasta el final porque en medio de esta conversación... ...Wandy Ramírez va a soltar una bomba, literalmente hablando... ...y aquellos que tengan paciencia serán los premiados. Gracias, Aneudi, por tenerme. Un placer, como siempre, estar acá contigo... ...que ya es casi habitual. Fíjate, sí, ciertamente, vamos, desde siempre... ...ha habido una gran conexión entre República Dominicana y Venezuela... ...es casi histórico. Recordemos el apoyo de Carlos Andrés Pérez al PRD. O sea, hay un vínculo... Era un gran amigo de Peña Gómez. Exactamente. Siempre ha habido un vínculo fuerte. A veces antagónico, como cuando Trujillo intentó matar a Rómulo Betancourt. Betancourt también, sí. Sí, etcétera. Entonces, desde los 90, el vínculo... ...los 80, primero, con la fuerte migración... ...tú recordarás que había crisis en República Dominicana... ...por gobiernos que crearon situaciones, como el de Jorge Blanco, ¿no? Hubo una gran migración. Y esa migración fue hacia Venezuela... ...en gran parte, Puerto Rico, etcétera. Pero había una comunidad importante en Venezuela de dominicanos. Y, bueno, en términos políticos, pues también en la década de los 90... ...empezó a fortalecerse aún más ese vínculo. Creo que has tenido tú aquí una persona que fue asesor de Chávez, etcétera. Ah, sí, sí, sí. O sea, siempre ha habido una relación armoniosa, otra vez hostil... ...entre República Dominicana y Venezuela. Pero, curiosamente, un gran maestro tuyo también, y amigo mío... ...me dio un dato sobre la importancia de Venezuela. No necesariamente a nivel político, sino en cuanto a formación en espionaje. Porque uno de los centros de formación de espías en América Latina, Amendel de Cuba... ...estaba operando en Venezuela. Pero no necesariamente en la línea ideológica socialista, sino en la línea ideológica opuesta. Venezuela era donde se entrenaba a muchos espías latinoamericanos... ...que tenían que insertarse en países socialistas, comunistas o en gobiernos que tenían como ese fuste, por así decir. Sí, o sea, siempre se ha dado eso también. Y otros países de América del Sur, por todos los conflictos que habían en Centroamérica, Sudamérica también. O sea que sí, eso es posible que haya sido así. Luego me dices quién es la persona. Fuera del aire te lo digo. Claro. Continúa. Entonces, ¿qué te digo? Más recientemente, pues esos vínculos en todas las dimensiones se han ensanchado más. Se dice que Nicolás Maduro, la última vez cuando vino a República Dominicana... ...no sé a cuál juramentación... ...creo que a la del presidente Abinader. No sé si él vino a la juramentación del presidente Abinader. Me parece que sí. Voy a revisar. Pero la última vez que estuvo acá se quedó unos días, aparentemente, y aprovechó para comprarse, pues, una mansión en un espacio en la playa, en un espacio de cerca de 6.000 metros. Esto lo he visto en las redes, ¿verdad? Con cerca de 3.000 metros de construcción. Bueno, recordemos también que cuando gana el presidente Abinader, una de las personas que tú mencionaste, específicamente Diosdado Cabello, estaba celebrando el triunfo del presidente Abinader. ¿Por qué se hacía eso? Obviamente, yo supongo que una persona de ese calibre no solamente estaba celebrando el triunfo, sino que colaboró de alguna manera para que se diera el triunfo del presidente Abinader. Entonces, si tú sumas y restas esas inversiones que hizo Maduro y que han estado haciendo otros del régimen chavista en zonas turísticas, bueno, tú recordarás también que un megayate fue secuestrado aquí en Casa de Campo. Cuando apresaron a los sobrinos de Nicolás Maduro, creo que hoy están presos en Nueva York, lo apresaron en Haití. Y bueno, esto lo que confirma es que aparentemente el inner cycle o el círculo íntimo del régimen siempre ha tenido a República Dominicana como el lugar ideal para ellos ser albergados por un gobierno amigo. En este caso, el gobierno Abinader, que fue el que ellos aparentemente apoyaron. No, pero Abinader recientemente y de forma categórica ha abogado por la transparencia del proceso electoral, una postura que no fue del agrado del gobierno de Maduro y por eso rompe relaciones diplomáticas. Y más reciente, Abinader habló a inicios de semana de que Leónel estaba en defensa del régimen, pero que él estaba a favor de la democracia. Entonces, esto nos da a entender que actualmente la relación de Luis Abinader con el régimen de Maduro no es la mejor. Lo que pasa es que el régimen se siente traicionado, porque aparentemente ellos apoyaron a cambio de cuando les llegara el momento, porque en algún momento se cree que Estados Unidos va a jugar un papel determinante, y lo ha estado haciendo, y lo ha estado haciendo de hecho, aunque de manera diplomática hasta ahora, con declaraciones, digamos, para resolver el conodrum venezolano, el problema venezolano. Tú ves, y lo que yo entiendo es que el régimen se siente traicionado y por eso da este tipo de declaraciones, tú ves, pero había una, aparentemente una relación muy fuerte al punto de estos señores hacer estas inversiones o megayates de la familia y o del círculo íntimo parquearse en casa de campo. Tú me entiendes. Entonces, eso es lo que veo, eso es lo que veo. Ok, vamos a ver. Vámonos a la situación hoy día. Se está planteando repetir elecciones. Y en un video, un pietaje del presidente Joe Biden siendo abordado por un periodista que le pregunta si está de acuerdo con hacer elecciones nueva vez, y Biden dice que sí, que estaría de acuerdo. La Casa Blanca, por su lado, negó que el Departamento de Estado esté apoyando que se hagan nuevas elecciones en Venezuela. Sí. ¿Saldría más cara la sal que el chivo o vamos a ver? Bueno, primero aclarar que aparentemente la declaración que da la speaker de POTUS, President of the United States. En este mes te premiamos doble con cien mil pesos. ¡Wow! Ya llevamos cuatro años agarrando bien fuerte el corazón de los dominicanos. Y aunque la mitad de nuestra mente está en POTUS con todos nuestros atletas, la otra mitad ha preparado un postrecito para que te lleves a casa cien mil pesos de los grandes. Busca con qué anotar que esto se pone bueno. A partir del 8 de agosto, si agarras tres números de la Agarra 4, en vez de ganarte cincuenta mil pesos, te ganas el doble. ¡Cien mil! Te explico mejor. Elige tus cuatro números favoritos. Ve al punto de venta del lotedón más cercano. Juega la Agarra 4 por tan solo veinticinco pesitos. Y así de fácil te conviertes en un ganador. ¡Me encanta! Bueno, si es así, ponme ahí como 10 agarra 4, mi amor. Ay, sí, pero mire, escríbanme eso ahí porque esos son muchos números que usted tiene, pero yo me equivoco. Bueno. El presidente de los Estados Unidos es que no se entendió la pregunta. Y, por lo tanto, se tituló así. Pero luego aclararon que no, que bajo ninguna circunstancia, pues, la Casa Blanca está planteando eso. Sino la declaración original que salió en todos los medios, en el sentido de que deben mostrarse las actas. Que es lo que han estado diciendo todos los medios. Lo reiteraba el presidente Fernández hoy en su alocución. Los manda a decir de nuevo la OEA, la ONU, todo mundo ha estado abogando porque así sea, salvo el régimen que sigue en negación y opuesto a mostrar las actas. Y ya se le pasó el tiempo. Por lo que, pues, o ellos se van o los van a ir. El día de hoy pasó algo interesante a Neudy, que parece ser los medios aún no han resaltado. Y es lo siguiente. Yo no sé si tuviste el match que había entre Bukele y el régimen de Maduro. Pues hoy, Bukele sube en sus redes una reunión en Palacio, en El Salvador, con nada más y nada menos que la persona dueña de un ejército privado que decía que si se aumentaba la recompensa de 15 a 100 millones de dólares, pues era más fácil resolver de manera quirúrgica el problema venezolano. Y Bukele se reunió con esa persona. Sí, sí, y subió eso a sus redes el día de hoy. O el día de hoy es que yo lo he visto, por lo tanto es reciente. Parece que esa persona todavía está en El Salvador. Entonces, yo espero que Maduro no siga desafiando a Bukele porque 100 millones de dólares no es nada a esos niveles. No, además, con toda seguridad, Bukele tendrá a quien le facilite eso. Ahora bien, vamos a analizar esto que acabas de decir, que es la bomba. Sí. En frío, porque Bukele, que evidentemente no es ningún tonto, no es ningún gallo loco, a pesar de que así nos lo quisieron vender. Bukele entiendo que no va a alentar ninguna situación que lo vincule a él con un derrocamiento de Maduro por el simple hecho de que ya esto crearía un precedente de que una fuerza exógena participó en el derrocamiento de un gobierno. Que ya bien sea socialista, conservador, liberal o dictatorial, entonces se puede aplicar eso más adelante incluso con él. O sea, yo siento que él tiene la capacidad de ver a ese nivel, evidentemente. O sea, ahora tendríamos que preguntarnos a razón de que él se arriesgó a colgar esa imagen con este elemento, con esta figura. Yo pienso que es un mensaje, porque acuérdate que a estos niveles algunas cosas se toman personales. No pareciera, pero eso se da. Claro, de un ser humano. Claro, no voy a citar casos como el de Milley con otros gobernantes, por ejemplo. Hemos visto muchos match en ese sentido. De hecho, el mismo Maduro en cada ocasión le está ridiculizando a Milley y viceversa. Lo hemos visto. Entonces, pienso que es un mensaje a Maduro del tipo, mira, ten cuidado. No joda mucho. Sí, pero aún así no deja de ser arriesgado, no deja de ser peligroso para el propio Nayib Bukele. Tirarse una foto con esa persona, recibirlo. No es una foto, es una entrevista casi prácticamente, hablando de manera muy amena. Sí, sí, es arriesgado eso, es peligroso. Bueno, pero el mensaje está ahí y está dado. Y seguramente ya está entregado. Entonces, de todos modos, a Nicolás Maduro se le han ido cerrando todas las puertas, prácticamente. Y más después de lo que pasó este fin de semana, en 300 ciudades, según leí en la prensa, las manifestaciones de Corina Machado. Una de las más grandes fue en Plaza del Sol, en Madrid. Hubo manifestaciones en Colombia, obviamente, donde viven cerca de 300 mil personas. Hubo manifestaciones en Perú, donde viven cerca de 1.500.000 venezolanos. Hubo manifestaciones en Chile. Hubo manifestaciones aquí, en el malecón. Asistió a un ministro y su esposa, que es de origen venezolana. O sea, con todas estas manifestaciones, el mundo prácticamente está en contra de Maduro. Tú ves. Entonces, se le están cerrando todas las puertas. Son pocas las opciones que a él le quedan. Tú ves. Lógico, ya no va a poder venir a Venezuela, a menos que renegocien. Tú entiendes. No va a poder venir a República Dominicana, como era el plan original. Razón por la cual, aparentemente, compró estas propiedades. Y, bueno, le queda la opción Cuba. Le queda la opción Nicaragua. Y le queda la opción Turquía. Turquía, donde se dice que él tiene mucho dinero. Turquía, sí, he escuchado acerca de eso. Pero Venezuela, actualmente, no sé si decir protegida, pero Rusia y China es más que suficiente para garantizar que Estados Unidos no se va a aventurar en ninguna acción bélica contra Venezuela. Mira, yo no creo que sea esa la razón. La razón, y tampoco es, sería muy inteligente tampoco. La solución va a ser, si se da un tipo de solución así, quirúrgica. ¿Ok? Un comando, como este señor, que tiene su propio ejército, incentivado por una gran recompensa, va y le hace el favor. ¿Ok? Y la razón por la cual Estados Unidos, como Estados Unidos, no se va a meter en eso, salvo que llegue Donald Trump y tome una decisión de esas que él toma, es por todos los problemas geopolíticos que tiene en este mismo momento. Medio Oriente, Israel, la Franja de Gaza, etcétera. De hecho, Blinken está mudado para esa zona, prácticamente. Lo hemos visto yendo con mucha frecuencia. En cuanto a Rusia, pues hay un problema que tiene Rusia. Rusia tiene un lío del tamaño de aquello con el tema Ucrania y ahora es Ucrania que está penetrando territorio ruso. No sé si has visto. Por otro lado, China, que es pro-paz de siempre, no creo que vaya a meterse tampoco en eso. Y ellos, pues, tienen sus propias situaciones, las cuales están también tratando de surfear y son más en el orden económico. ¿Tú entiendes? A parte de que si Estados Unidos hiciera una acción bélica, vamos a decir así, pues le estarían dando el permiso también a China de hacerse cargo de Taiwán. Ok, ahí tenemos ya la hoja de ruta hasta ahora, aunque dejaste fuera a Irán. Se ha hablado incluso, y creo que esto es una exageración. Irán entra en el tema de Estados Unidos, ¿entiendes? Porque Irán es contra Israel y Estados Unidos está gestionando, manejando que eso no escale, que eso no pase a mayor, a pesar de los últimos incidentes que se han dado, que fue el asesinato de uno de los, bueno, del líder de Hamas. Ok, Padrino López, por cierto, ha estado sustituyendo en los últimos siete días a toda la plana mayor de las Fuerzas Armadas y o el Ejército en Venezuela. Y eso es un indicativo de que ellos como tal están sospechando algo internamente dentro de las filas del Ejército venezolano. Ellos tienen miedo desde hace mucho. Ellos no confían en su propio ejército. O sea, el círculo más íntimo de Maduro y desde cuando Chávez no confían tanto en sus propias fuerzas militares. Y por eso es que ellos patrocinan, bueno, aparte de que tienen un montón de mercenarios rusos, no el ejército ruso, mercenarios, y cubanos también, tú ves. Pero además, desde los tiempos de Hugo Chávez, se empezó a patrocinar los famosos colectivos, que es gente civil fuertemente armada, tú ves. Y, o sea, es el principal indicador de desconfianza de las Fuerzas Armadas. Ahora que mencionas a Hugo Chávez, ¿qué elemento diferenciador tú puedes establecer de la figura de Hugo Chávez a la de Nicolás Maduro? No, del cielo a la tierra. O sea, yo decía en una otra entrevista que al menos Chávez se dedicó a estudiar. Era un militar formado, pero no se conoce esa capacidad intelectual en el actual mandatario de Venezuela. De hecho, se le acusa de ser un simple guagüero. Tú ves. Bueno, a mí me dijeron, por cierto, un agente de la silla me dijo a mí que Nicolás Maduro era quien transportaba a Humberto Zelaya cuando él trató de entrar a Honduras a través de Nicaragua y lo hacía precisamente como un experto conductor de bus. Sí, sí, él era el chofer de cualquiera que Maduro le dijera. Que el Chávez le mandara a ir a transportarme a fulano. Claro, claro. O sea, él era el chofer de cualquiera que se le indicara. Sí, sí. O sea que, bueno, pero ha sido hábil. Hay que darle su mérito también, tú vas. Porque se ganó la confianza del jefe y, bueno, ahí está. Ah, y se ha mantenido 11, 12 años, me parece. Ya van 25, ¿no? 25 en total. Chávez deja, se va de 2012 por ahí cuando muere. Pero previo a él dice que sí, o dijo que si no regresaba vivo, que el hombre era Nicolás Maduro. Sí, Madurito. Pero bueno, como pasa siempre, todos los maduros tienen que caer y si no, pues se le entra pedradas. Entonces, estamos esperando las pedradas. Sí, pero esas pedradas las daría el pueblo venezolano. Sí, de hecho están en eso. Bueno, en dado caso siento que es lo más natural, siento que es lo más orgánico. ¿Qué puede pasar con República Dominicana en un cambio de gobierno? Entiéndase, imaginemos María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, que yo digo, caramba, tiene que ser positivo porque lo que ha hecho el presidente Luis Abinader recientemente ha suscitado el apoyo de Ricardo Montaner y de la propia María Corina Machado. O sea, que un cambio sería favorable para el actual gobierno. Claro, hasta yo me he pronunciado a favor de eso. Lo que pasa es que eso no es sincero. Eso es una declaración oportunista porque toda la región se puso en eso y entonces Abinader para no quedarse se monta. Pero como dijimos hace un rato, él ha traicionado a sus amigos. ¿Entiendes? Porque lo apoyaron en el vento. Moralmente, económicamente, no sabemos de qué manera, no podemos asegurar de qué manera, pero lo apoyaron. ¿Tú entiendes? Entonces, sí, obviamente, pues Corina lo agradece, tú ves, pero es una declaración cínica. Yo he estado diciendo que en República Dominicana pasó lo mismo que en Venezuela. De hecho, si se hace una auditoría, si se muestran las actas, podemos comprobar que aquí no ganó Luis Abinader. Se dice que las actas en Venezuela les prendieron fuego. Maduro las mandó a quemar. No sé si has escuchado algo de eso. Se dice eso, pero también se dice que él estaba tratando de replicarlas y que por eso era que estaban secuestrando a todos los miembros de mesa para ponerlos a firmar. Tú viste que hubo una secuencia de secuestros masivos. Famoso tuntún. Yo no sé si llegaste a ver. Escuché algo de las visitas, eso sí, pero no a nivel de secuestros. Sí, sí, sí. O sea, estaban secuestrando a todo el que trabajaba en las mesas electorales. Era porque estaban imprimiendo actas y poniendo a firmar gente. Pero eso era un trabajo titánico, tú ves, y entonces lo descartaron. Pero de todos modos, del 28 de julio a casi, vamos para un mes, y ellos no muestran nada, solamente una hojita de Excel que posiblemente podía tener este señor amoroso, el presidente del CNE, lo mismo que hizo aquí Román Jaque, esto entiendes, o sea, no hay diferencia. Entonces, por eso es que yo sostengo que la declaración de Abinader es oportunista, porque Abinader manipuló las elecciones, me he cansado de demostrarlo, demostrarlo, y es lo mismo que pasó en Venezuela. Entonces él es un demócrata porque apoya a Corina Machado, o sea, por Dios. Bueno, ya lo escucharon, Wandy Ramírez, usted podrá estar o no de acuerdo, pero si no está de acuerdo, tome en cuenta de que se trata de uno de los asesores políticos más demandados en toda América Latina, y por eso lo traemos constantemente a las plataformas Impolíticamente Correcto y el otro canal. Si no se han suscrito, háganlo, activen la campanita, comenten, compartan, den like, en pie, hasta el próximo, y Wandy, hasta una próxima ocasión, ¿no? Vamos a hablar en la próxima, largo y tendido, sobre el tema Trump y Kamala Harris, porque con cada día que pasa, el día de las elecciones está eventualmente cada vez más cerca. Gracias a ustedes y en pie para el próximo. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. ¡Gracias!